Bien, ¿vamos a recibirlo? Me parece muy bien. Vamos a recibirlo como corresponde. ¿Se puede aplaudir? Sí, cómo no. Y fuerte. Y decida. El aplauso para Martín. ¡Bravo! ¡Fablen! Por cámara, Martín, por favor. Gracias. No, no te da gusto. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Está bien usted? Más o menos. Más o menos, ¿cómo andan? ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Hola, Martín. ¿Se escuchaba? Hoy, gran cumpleaños, ¿no? Farrukh Bulsara, para aquellos que lo conocen. ¿Farrukh? Farrukh Bulsara, un monstruo. Más conocido como Freddie Mercury. ¡Ah! ¡Seguro! Farrukh Bulsara. Y el cumpleaños de Michael Quinton. ¿Los escuchaba los chicos recién decir una cosa que me pareció interesante? Que van a estar charlando de poder hablar consigo mismos, ¿no? Sí. Hay una parte, quizá una de las mejores películas, la historia, que se llama Yo, Jean Crudemps, en los sueños de libertad, donde a Morgan Freeman están viendo si lo pueden rehabilitar. ¿Correcto? Sí, Morgan Freeman. Y entonces siempre le preguntaba, bueno, ¿usted se siente rehabilitado? Sí, sí, dice, estoy mucho mejor. Y pum, le encajaba en el sello que no estaba rehabilitado para nada, ¿no? Y en la última, que ya estaba bastante veterano, que estaba bastante viejito, empieza a hablar y dice algo que es parecido quizá a lo que van a tratar ustedes, ¿no? Dice, bueno, ¿y usted piensa que está rehabilitado? Dice, mire, no me importa un cuerno lo que digan ustedes si estoy rehabilitado o no. Ojalá le pudiese decir a ese tarado que tenía 18 años que iba a cometer el error de su vida, error que hoy estoy pagando, ¿no? Ojalá le pudiese decir que la vida es difícil, ojalá le pudiese decir una cantidad de cosas que ahora sí he aprendido y que me encantaría poder transmitírsela, pero ese chiquirín ya no existe más, ahora está este viejo, le dicen, ¿no? Y pum, queda rehabilitado, le dicen. Y ahí es cuando le dicen que se vaya. Qué increíble, esa película recomendable, muy recomendable. Muy recomendable. Porque hay veces que pasa eso, ¿no? De que la gente no... Hay películas que no conoce, obviamente, por tema generacional. No, es una peli... Las películas de cárceles siempre son... Cualquier película de cárcel siempre funcionan, ¿viste? Hasta la de Estalones, hasta la de Estalones. ¿En serio? ¿Todas te gustaron las de cárcel? Y las de cárcel van. Yo que sé, Expreso de Medianoche es otra película que va y va. Y esta en particular es considerada por la crítica como una de las mejores películas de historia, ¿no? Con Tim Robinson y Morgan Freeman. Si no, la vio, señora. Hay que verla. Es una película. Y justamente tiene ese diálogo que tiene mucho que ver con lo que van a hablar ustedes después, ¿no? Bueno, pero pará. Y hablando un poco, porque esto se genera con inteligencia artificial. ¿Vos tuviste una experiencia con la inteligencia artificial? Sí, que hablaste por teléfono. Y cuando... Ah, sí, sí. Me lo contaste 235 veces, Fablet. No, increíble. ¿Hablaste por teléfono? Ah, no, no, no. ¿Es artificial? Ah, no, no, parezco un personaje. Ah, no, no, sí, sí, sí. No, mire qué pasó, señora. Hace un año pasado o el otro, llamo a una empresa de seguridad en los Estados Unidos y me atiende a una chica. Un encanto la chiquilina, ¿no? Hablándole inglés, con quién quiere hablar. Cuéntenme un poco de qué es, con qué departamentos le interesa a usted comunicarse. Le expliqué cuál era el problema, cuál, quién era la idea de la charla y me preguntó cosas sobre la empresa donde estaba llamando. Un momentito que lo vamos a comunicar y hablo con la persona, ¿no? Charlo con Luis Alberto. Después de charla me dice, ¿qué te pareció la persona que te atendió? Bárbara, me encantó. ¿Sabías que no es una persona? Me jodé. ¿Cómo que no es una persona? No, no, es un... Bueno, inteligencia artificial, una compu, que le hablaste. ¿Cómo es una compu? Si era una chica que me preguntaba cosas de... Sí, 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 sí. Y después averiguando, en Estados Unidos se utiliza... Hoy debe estar, el cuento que yo te hice de viejo, hoy debe estar al tope, ¿no? Claro. Muchos de los call centers están... Miedo. ¿Usted ha miedo eso? Sí, qué sé yo, ¿no? Un poquito, ¿oíste yo robot? Sí, Will Smith. Y la otra de Robin Williams. La que hace de robot también. El hombre bicentenario. El hombre bicentenario. Yo lo que pienso es que... Justo que ayer fue el día de las secretarias, esto que acabo de contar es horrible. No, no, no. Ayer fue el día de las secretarias, tenés razón. Ayer fue el día de las secretarias. El cumpleaños de mi abuela, cumpliría años de mi abuela. Pero yo lo que pienso es que tendría que ser un poco al revés, que la inteligencia artificial hiciese todo el trabajo y nosotros, Pajarin, Cintia... ¿Qué hacemos? Nada. O sea, que la inteligencia artificial haga todo y nosotros vivamos de una renta universal y que el laburo lo hagan. Ah, qué divino. Pero eso no va a suceder nunca, Pablé. Pero ¿por qué no? Es mucho más lógico. Sí, claro. Pero no vamos a morir a los 60. No, pero te vas a dedicar vos al teatro, a hacer las cosas que te gustan. Vivir de titanes. Y claro, bien, intentan hacer todo, Pajarin haciendo asado, tomando whisky y cada uno haciendo cosas que realmente le gusten y que la inteligencia artificial haga el trabajo necesario para sobrevivir. Eso sería... No lo digo eso, lo dice... No estoy muy convencido. Lo dice Elon Musk. Elon Musk, mirá. Se dice que tiene que haber una... Ya, le recreo, sí. Que tenía que haber un salario universal donde todos ganen lo que tengan que ganar para sobrevivir y que la gente pueda hacer lo que se le antoje. ¿Pero que todos tenemos que ganar igual? Sí. Todos igual. Un socialista como el Estado. Un socialista resultó Elon. Y no más que su socialista, entonces. Es un socialista. Sí, es un socialista. Para cerrar lo que está bien, lo que plantea el miedo. El miedo que plantea Luis. ¿No es el mismo miedo que se plantó en un momento cuando iban a sustituir el telar en la Revolución Industrial? ¿No van cambiando los miedos? Los libros, papi. Con Gutenberg. Cuando aparece Gutenberg. La gente se aprendía las cosas de memoria. Y dice, no, no, no. Esa cosa escrita. Epa, epa, escrito y esto. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Vos decís cuando aparecieron los libros? Sí, también. Exactamente lo mismo. Digo, ¿qué es eso? Cambia el mundo. Acostembla el mundo. Se sigue avanzando. Somos unos bichos espantosos. Yo me acuerdo del Nokia 1100. Era tan feliz yo. El Tartac. La batería te duraba una semana. Pero imagínate uno mayor que vos cuando veía eso. Una máquina del diablo, te decían los abuelos. Señora, ¿usted qué sabe tanto? ¿Cuál es la primera película que aparece en un teléfono? ¿Móvil? ¿Móvil? ¿Cuál? Ajá. Es un dato muy interesante. Pará, ¿primera película que aparece en un teléfono móvil? ¿Qué buen dato? ¿Primera película que aparece en un teléfono móvil? ¿La de Charles Chaplin? No. ¿De personaje? La tortuga de Artañán, seguro. ¿Te acuerdas que atendía el teléfono cuando se metía con la capa? Impresionante. Maxwell Smart atendía con el teléfono. El teléfono de zapatos. Pero hay una película, eso es joda. ¿Qué película hay? ¿Cuál? No, ustedes. Tengo que saber. No, es que estoy pensando, pero no creo que sea la primera. A ver, una pista, una pista, una pista. Jane Bond, ¿no? Pista, pista. Protagonista ha hecho películas donde hay acoso. Michael Douglas. Sí, dale. ¿Acoso? Sí, y bueno, ya tenés el actor. Ya tenés el actor. Ya tenés el actor. ¿Acoso visual o la otra? ¿Cómo es la otra? No, no es The Game. ¿Acoso visual no? ¿Y la otra? Atracción fatal. ¿Atracción fatal? ¿Es atracción fatal? Sí, pero no es la peli. Esa no es la peli. Es la de que, pará, la que él mata a la amante de la mujer. No. No, esa tampoco. La primera película. La que Sean Payne le hace el cumpleaños, no. No, qué buena esa película. The Game. Divertida película. Qué buena película. Nadie. Me estresó un poco, pero qué buena. Nadie. ¿Cuál? Wall Street. Wall Street. El robo de Wall Street. No, esa no. No, Wall Street. Que trabaja Charlie Sheen. Sí, saca una valija con cosas y empieza a hablar por teléfono. ¿Y este? Y era una valija. Pará, contame rápido. Porque está la 1 y la 2. La 1. La 2. Un desastre. Un desastre. ¿Ah? Sí, la 2. Me habían dicho así. Siempre cuesta la 2 de todo. Chicos, bueno, antes, para arrancar, porque si no, no nos va el tiempo. Quiero pedir disculpas antes que nada, antes que nada, pedir disculpas porque ayer cometí una gaf, una show by Inés. ¿Qué vas a contar? No, no voy a contar todo. No te rías, Mariano, dejá al compañero tranquilo. Hice una show by Inés. Está bien. Le quiero pedir disculpas a Fabiana Penino, a Álvaro Caso, que gracias a Álvaro Caso no pasó a mayores. Ayer tenía que, estaba invitado a verla a la van premie. Sí, a mí no me invitaron, che. Estuvieron mal, ¿eh? ¿Quién era? No, Fabiana Penino. ¿No me invitó? La van premie de Beetlejuice. Ajá. Y bueno, ya me fui a Montevideo Shopping, a Mubi, y lo encuentro a lo largo caso. Abrazo, dice gracias por venir a esta peli, qué sé yo. Y entonces, ya comentar, ¿no? Que justamente hoy, señora, es el cumpleaños de Michael Keaton, el protagonista de Beetlejuice. Y bueno, la verdad que me gusta mucho Michael Keaton y la película, y yo le vi los ojos que se le estaban abriendo un poco grandes a lo largo caso, y me dice, no, Martín, este no es. Se equivocó el treno. Se equivocó el treno. Pero tuve la oportunidad de ver una gran película como es Itzia, película que estuvo la semana pasada, o Gerardo Romano, que es otro de los protagonistas, con Flora Martínez, que es esta canadiense, que es la protagonista y directora. O sea, de qué va esta peli que se estrenó en el día, hoy, ¿no? Claro, hoy es jueves. Se fue en preestreno. Esta película es de una chica que es sorda, que es Flora, y que escucha de forma, es una película que yo le diría que es media como onírica, ¿no? Sí. En donde Flora escucha un bandoneón precioso que suena como unos tangos divinos, que son interpretados por Gerardo Romano, que, bueno, hay un vínculo, ¿no? No le voy a spoilear la película, y ella siente esa música que viene del sur, creo que era del sur, en donde quería seguir escuchando, que era lo único que escuchaba, porque es sorda, y siguiendo el instinto, llegan a cruzarse, ¿no? Una película, como repito, no es mi estilo de película, no es las películas que más me gustan, pero la verdad que la interpretación de Flora es muy buena. Ha tenido que aprender mucho de lo que es el lenguaje de señas, y realmente me pareció una linda oportunidad de atender y ver ese mundo tan particular. No, no te pregunto por Beetlejuice, ¿por qué? No. Beetlejuice, bueno, nueva entrega de Beetlejuice, digo, se les ha explotado el cerebro en Hollywood, o sea, con ideas, otra vez la Beetlejuice vieja, Tim Burton vuelve de vuelta con Michael Keaton, viene con todo, ¿no? Con toda la gente, ¿no? Con todo el staff, ¿no? Pero está William Duffo, que me gusta muchísimo. ¿Está? Sí, sí, sí. Y bueno, y obviamente con Winona Ryder. Claro, están todos. Están todos, otra vez, y Michael Keaton, que es flor de actor. A mí me gusta, cuando, haciendo la Joe Biden, le hablaba a Álvaro Casos, sí, a mí me gustó mucho en Berman, este película de Seguro Loca. Es un gran actor Michael Keaton, no es en las cosas que más me convence, porque... Berman. Berman está muy bien, ¿sabes? ¿Cuál es Berman? Berman. No, no, es la de teatro. Berman. Bueno, no, es la de teatro, la que es ese, es un director de teatro con una obra. Vuelve a... Berman, lo vio siempre a Berman, yo. Berman. Pará, hasta los tutores de Johnny Cuesta. William, ¿cómo es? William Duffo. Duffo, el de ¿qué tal Bob? ¿Qué tal Bob? Bob está, y Platón, de las primeras cosas que hizo William Duffo, y también está, es el malo del Hombre Araña, es el papá de James Franco. Ah, no, estamos hablando de otro distinto. Es el papá de James Franco. No, 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 yo estoy hablando del otro, Dreyfus. Richard Dreyfus. Yo hablo del veterano, de bigote, canoso. Vos me tirás cosas, el otro día me decías Rachel McCambs, parecía... No, no, pero, ¿vos viste qué tal Bob? ¿Qué tal Bob? No, ese es Bill Murray. Bill Murray, ¿y el que hace de psicólogo? Es Richard Dreyfus. Ah, ¿tantos? Richard Dreyfus, que tiene un look parecido al de Luis. ¿Mío? Sí, cuando hace de psicólogo. Es muy buena esa peli que acaba de decir, señora, anote. Es divertido, me encanta. ¿Qué tal Bob? ¿Qué tal Bob? Richard Dreyfus, es muy bien. Es un psicólogo que lo atiende a Bill Murray, y se genera eso que en psicología es una afinidad que se vuelve muy, que es hasta doblemente enfermiza, ¿no? Sí, sí. Entonces, no te quiero atender más, le dice, pero este lo persigue y lo lleva hasta la casa de campo y... Espoileamos, ¿no? No, no, no. No digas eso, no lo digas. No digo que se termina. No, no. Es muy buena esa peli. No, no, mire. Muy divertida. Pasitos de beta, ¿te acordás? No, no, no. Cuando están comiendo... No paraba de ponderar de las cosas. Aparte, lo empieza a adorar la familia, a adorarlo, ¿no? Y Richard Dreyfus no soportaba verlo. Tremendo, tremendo. Te termina casando con la hermana. ¡No! Él tenía que espoilearlo, si no, no era familia. Después me escriben a mí, me insultan a mí. A ver, a quién te insulta mucho, che. Por Instagram. Y a Martín en la radio ni te cuento. Porque no espoileamos y no sé cuántas cosas. Pero es que es el ABC del que habla de cine. Hay cosas que no se pueden decir. Y Martín las dice todas. Bien. Bueno, Beatles se estrenó en el día de hoy. Gran, gran estreno mundial, ¿no? Beatles, Beatles, Beatles. No lo digas tres veces, ¿eh? Ya lo dije. Lo dijiste tres veces. Todo el tiempo lo digo, no viene. Y Itchia también. Itchia película que se estrenó en el 2023. Es una película colombiana que se estrenó el año pasado, ¿no? O sea que tenemos... Estamos viendo imágenes de Beatles. De Beatles. Ahí no, está bien. El elenco es el mismo. Exacto, ¿no? Se rompieron el mato. ¡Oh, eh! Qué buena esa escena, maravillosa. Está muy bien. Está muy bien. Más Winona a raíz de que... Qué linda. Quiero saber cuántos Martín tiene. Bueno, Beatles, yo no la vi. A Itchia le damos tres. Muy bien. Ah, y eso que nombra Montevideo. Dice que se quiere venir con la novia a la mirada. No, 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 no. No, no, no. Beatriz. Gerardo Romano, que es Rubén en la película, quiere venirse para Montevideo. A caminar en la plaza de Playa Posito. Playa Posito, a caminar en la plaza de Playa Posito. ¿Ya conozca a Michael Keaton muy discutido cuando lo eligieron para hacer Batman en la primera, te habrás? Sí. Muy criticado. Y no defraudó. No, para mí anduvo bastante bien. La primera Batman, que cuenta Luis Alberto, es dirigida por Tim Burton. Tiene todo el soundtrack increíble de Prince. Sí, señor. Que está en Bad Dance. No, estaba bien. La primera estaba muy bien. Pero me acuerdo que lo criticaron un poco. ¿Cuál es la peor de Batman? ¿La peor de Batman? La que está yo. La, no. La de George Clooney. George Clooney. George Clooney. Sí, esa es la peorosa horrible. George Clooney se levanta todas las mañanas y dice, ¿por qué cuernos? La de George Clooney, pará. La de George Clooney es la misma que está Schwarzenegger. La que tiene pezones. Está el frío. ¿Eh? ¿Qué quise pezones? Está el frío. ¿Eh? ¿Cómo es? Sí, sí, Schwarzenegger. Es la misma, ¿no? Es la misma. Sí, sí, tiene que ser la misma porque es horrible. Horrible. Es horrible, la peor. ¿Qué me cuentan de él? Dos cosas que le quiero preguntar a las chicas. Bueno, el festival de Venecia, George Clooney haciendo con el otro. Macacadas. Con Brad Pitt. Son dos cracos. Son cracos. Señora, ¿qué le parecieron los pantalones de Brad Pitt? No le vi los pantalones. No me gustaron los octuos. Lo último que le vi. No me fijé en los pantalones de Brad Pitt. Volvieron a esa campana. No con el trajecito celeste de ese pantal. No, no, no. El que hace la pasada. Hagamos. ¿Quién es Clooney y quién es Brad Pitt? Vos sos más lindo de Brad Pitt. Bien. Y otros hacía que sacaba un chumbo. Sí, sí, sí. Y bueno, y Brad Pitt. Y hacía cuernitos. Hacía cuernitos. Son divinos los dos. Divinos los dos. Creo que es la pareja más parecida a Robert Redford y Paul Newman. Me gusta mucho George Clooney. George Clooney encanta. Hace poco vi de rebote. Hace una película donde él hace... Dice, hay tipos que se encargan de ir a despedir gente. Se llama... Es como si viniera alguien acá. Es genial esa peli. Es como si alguien viniera acá, de otro país, y se ha reunido. Vuelos sin escalas. Vuelos sin escalas. Vuelos sin escalas. Muy bueno. Son parte de una empresa en donde se encargan de despedir gente. Y tiene mentira. Todo lo que cuenta la película. Es mentira. Que le dan... Después de las 10 millones de millas, dice que te ponen el nombre del avión y te da una... Es mentira. Es mentira. Es mentira, sí. Y el capitán no sale y te da un champán y no sé qué y no sé cuánto. Es mentira. Up and Away se llama la película. Tiene películas muy buenas. Bueno, no me comentaron qué les pareció en los pantalones de Brad Pitt. No, no vi. No le vi los pantalones. Volvieron los acampanados. No me gusta. A mí no me copa mucho. Y claro, como todo lo de los 90. O sea, vos podés decir a Brad Pitt le queda todo bien. A mí no me gustan los pantalones. Y lo vi que estaba muy botoxiado. O sea, parece mi hijo. Brad, callate. ¿Qué? No. Dale. Eso es de envidia. No, lo vi medio en flecha. Dale, Martín. Y a George lo vi más veterano. Bueno, George es más grande que... Que Brad. Jorginho, ¿viste que le dicen Jorginho? Un tipo muy generoso. Divino tipo. Muy generoso con sus amigos. ¿Qué me cuentas? Pará, pará, pará. Estaban Yelina y Brad. ¿Dónde? Por contrato, por contrato escrito, no pueden cruzarse. ¿Vos te das cuenta del quilombo que es eso? En una festichola, en un evento, en un festival, donde estos hacen cualquier cosa que pueden... Por contrato y donde se crucen hay multas. Entonces, era una cosa... Donde se crucen reviven, señor y señora Smith. Ahí se agarran los cuetados. Se agarran los cuetados. Ahora es real. Te das cuenta, ¿no? Por contrato, ¿no? Por contrato. Por contrato no pueden cruzar. ¿Vos sabés que hace como 20 minutos que estamos hablando y todavía no empezó? No, empecé, ¿cómo que no? Te dije Beetlejuice y... Ah, no, la Beetlejuice. La que no hubiera. Mirá, esos son los pantalones. ¿Qué les parece? Estefis, acá el zócalo. Ahí está, mirá. Sí. No me gusta. Está, vos me vas a decir, a él todo le queda bien. A él todo le queda bien. Daniela. A él todo le queda bien. Además, sí, pero no me gusta. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Voy a olvidar, en Leyendas de Pasión, cuando vuelve con los caballos para regalarle... Ya lo dijiste. Ya lo dije, eso. No importa. Que la gente se renueva. El cino de la República se renueva. Nos pasa a todos. ¿Qué pasa? Vuelve con los caballos. Vuelve con los caballos. Y en el cine... No, no, pero de verdad, en el cine se sentía... Ah, y te das vueltas y eran caballeros también. Ah, ahora qué increíble, qué lástima cuando lo mata el oso. Ay, las polletas. No, pero Luis... Además, perdón, una cosa horrible. La chiquilina que no me acuerdo cómo se llama Mastrán Trangelo. Divina. Se cepilló toda la familia. No, no, no. 15-15, chicos. Martí. No dejó a nadie la familia quieto, al viejo. No, a todos nomás. No, a todos, perdóname. Al hermano y a... No, 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 no. Al muerto se lo cepilló. Al muerto, al que le va a la guerra. A tener razón a los tres. A todo, a todo. A Anthony no. A Anthony Hopkins, bueno, porque quedó medio así. De actuación de Anthony, por favor. Sí, sí. De actuación de Anthony, por favor. Si no, también, ¿eh? Ahora, vos te... Viste que Anthony Hopkins... Me pasa una cosa rara con Anthony Hopkins en esa película. Porque esa es una película que tiene muchos años. Sin embargo, ahí está como muy avejentado. Debe ser por el personaje, ¿no? Que tiene la miplegia. Claro, claro. Pobre, viste, queda... Sí, sí, sí. En fin. Lo hacés muy bien. Sí, podría sustituirlo a Anthony. Tremendo actor, tremendo. Creo que está entre los cinco, ¿no? Sí, 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 total. Yo tengo, mirá, Anthony Hopkins, te digo los cinco... A ver. Opa, lo tienes pensado. Hombres, cinco hombres. Después te digo a las mujeres. Opa. No, 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 me voy a pensar ahora. Anthony Hopkins, Robert De Niro, Al Pacino. Bueno, estoy... Te lo confundí por eso. Vos me decís, es una obviedad, pero no... No, no, está bien, está bien. Pero para mí son los mejores. Dafty Hoffman. No, no, lo hablaba en la semana pasada también. Porque termina haciendo estupideces. Y Phoenix. ¿Y Joaquín? Joaquín. Me contaba... ¿Y Denzel? No, Brad Pitt es muy bueno. Brad Pitt es muy bueno. Pero está al sexto lugar, estaría 6-7. Denzel Washington. Ah, yo voy a contar otra cosa de Denzel. 8 o 9. Están preguntando por Denzel. ¿Saben cómo se llama...? Ah, perdón, Denzel Washington. No, Phoenix no. Denzel Washington. Lo hice cambiar, lo hice cambiar. Para... ¿Saben cómo se llama el...? Después, Meryl Streep. Meryl Streep. Emma Thompson. Emma, muy bien, estamos de acuerdo. ¿Cómo? Viste como pinchás, ¿no? No, no, no. ¿Cómo es la de Telma y Lewis? No me sale el nombre. Susan Sarandon. Susan Sarandon. Susan Sarandon. Glenn Close. Glenn Close. Muy buena actriz. Glenn Close. Y me estaría faltando una. Tita Merelo. Tita Merelo. No, sí, está bien. Julia Roberts. Muy bien. ¿Quién dijo Julia Roberts? Es una buena actriz. Muy buena. Y Sandra Bullock también es muy buena. ¡Sandra Bullock! ¡Primero Sandra Bullock! ¿Viste? Es difícil. ¿Sabe una cosa, señora? El Denzel Washington... ¿Sabe cómo se llama el papá de Denzel Washington? Washington. Denzel. ¿Cómo...? Lo explicó él, ¿no? Entonces le preguntan, pero... ¿Y cómo hacían...? ¿Vos cómo...? ¿Es Denzel o Denzel? No, lo arregló mi vieja, dice Denzel Washington. Cuando llamaba a su marido, le decía Denzel. Y cuando me llama a mí, decía Denzel. Te juro. Y él se llama Miguel. No, es Denzel. Miguel Denzel. Él, Denzel Washington y el padre Denzel, es drújula. Escuchá, qué buen actor. Muy buena. Denzel Washington. Denzel Washington, qué película. ¿Te gustaron el justiciero a vos? Eh, pero es de las piñas, eso. Bueno, después Hombre en Llamas. Hombre en Llamas. ¿Querés que te diga toda la de Denzel Washington? Hombre en Llamas. El coleccionista de huesos. No, pero Hombre en Llamas es lo que más me gusta. Con Dakota Fine. Día de entrenamiento. American Shigoló. American Shigoló. No, vos estás confundido. Gangster American. La heroína. Ese. Esa. Gangster Americano, sí. Que lo descubren por un tapado de piel. Ay, otra vez se jodía la peli. Creo que es día de entrenamiento. Día de entrenamiento está muy bien. Sí. La que más me gustó es Hombre en Llamas, que a todos los que iba limpiando, está muy bueno cuando le dicen, mirá que no es nada personal. Uh, todo el mundo me dice que es nada personal. Las cosas terribles que les hacen. La que menos, no es que no me gustó mucho. ¿De Denzel o Denzel? De Denzel es la del libro de los secretos. Un embole. Un embole. La gana de vagando. Un embole, un embole. Desabús. Sí, sí, no, no. Desabús está bien. Está bien, no es de las más. Está bien. Desabús es la que termina. Pensé que ibas a decir Desabús. La que termina, no. ¿El avión? El vuelo. El vuelo. Ya es muy bueno. Sí, lo que pasa es que lo que hizo él, a mí un piloto de avión me dijo que lo que hizo él es imposible. Ah. Lo que dice la película que hizo con el avión no se puede decir. No se puede decir. ¿Qué sabe ese piloto? Pero sabe, la película que está hablando Luis Alberto, que se llama El vuelo de Flight, plantea una cosa bien interesante, que como bien dice Luis Alberto, es un delirio porque lo pone... Lo invierte. Lo invierte. No existe eso. Pero plantea una cosa que está buena en la peli. A él le quieren, bueno, lo toman como un héroe porque al final murieron pocos por la maniobra esa espectacular que hizo, pero comprueban que había chupado, ¿no? Y mucho. Entonces lo que plantea la peli es, si vos sos muy habilidoso haciendo algo y lograste lo que lograste, pero estabas bajo la influencia de drogas, en este caso alcohol, se te va a sancionar igual. O sea, no importa el resultado que fue bueno. Pero el tipo, la defensa dice, pero en todos los simuladores hicieron, no pudieron hacer la maniobra que yo hice. Yo estaría en pedo, habría chupado todo, pero la maniobra la conseguí. Dice, pero no. Y va preso. Y va preso. Y bueno, la ley es igual para todos. Pero no importa el resultado. No, no importa el resultado. No importa el resultado. Es una bien interesante película, ¿no? Además en un momento se hace, no es muy serio, es en serio, pero se hace una especie de denuncia también a un poco lo que viven los pilotos, ¿no? El estrés de estar volando, volando, volando y volando, volando. Dormir casi nada. Dormir casi nada. Es correcto. Es correcto. Bien. Chicos, ¿qué les parece si nos vamos, vamos a una serie ahora, vamos con series? Serie casi feliz. Esto nos pasa, lo que hablábamos un poco la semana pasada con Luis Alberto. Si te gusta Adrián Suar, no es el caso de Adrián Suar porque es Sebastián Weinreich, el protagonista, ¿no? Si te gusta Suar, cualquier cosa, cualquier peli que veas de Adrián Suar te va a parecer divertida porque esa es... Si te gusta Adrián Suar. Es Adrián Suar haciendo Adrián Suar. Esto pasa exactamente lo mismo. Es Sebastián que es un locutor de radio, muy parecido a cosas de su vida. De la vida real. Porque él también tiene su programa de radio y además tiene un programa de la noche, ¿no? Hasta se llama Sebastián el personaje. Y se llama Sebastián el personaje. Es Julieta Díaz, si no me equivoco. La protagonista están casados. Y es Hugo Arana. En la primera está Natalie Pérez. Está Natalie Pérez. Ahí está. Y Hugo Arana no es el suegro. ¿Es el suegro o es el padre? No, no. Es el suegro o el padre. Y bueno, después se separan. En la segunda... ¿Es en la primera? ¿Se separan en la primera? Se separan y bueno, tienen hijos y comparten. Es muy cotidiano, muy divertido. Sebastián... Es que las... Me están diciendo que no las vi. Aparece el hermano que es Peto Humenaje también. Aparece el hermano y que se le viene a quedar a la casa. ¿Vos decís que la gente la mira o no la mira? A mí me pareció que está muy divertido. Es divertida. Es divertida. Yo creo que es muy cercana, ¿no? Genera mucha empatea con situaciones que le pasan a todo el mundo. Pasa lo mismo que con Suar. Si no te gusta Sebastián Weinrad, no la veas porque es Sebastián haciendo de Sebastián. Claro. Está muy bien Peto Humenaje, me divierte mucho. Que ahora... Que Peto Humenaje está también en el programa de la noche, ¿no? Es el que hace... Un periodista de espectáculo, Tartu. Sí, Tartu. Tartufoli, Tartufani. Tartufoli. Tartufoli, sí, sí. ¿Le dijo a Ricardo Darín? Sí, se enojó muchísimo. No, le contestó bien Darín. Le dijo... No, pero se enojó. Porque le dijo, vos haces siempre Darín. Y Darín le dijo, ¿sabés qué difícil es hacer de Darín? Le contestó yo lo guisando. Ricardo Darín es el tipo más generoso. Genio. Más generoso del mundo. A mí es un genio. Mejor junto con Brandoni y... Cinco mejores actores argentinos. Panchela, Brandoni, Darín. El solongo de Lupi no, pero es muy bueno. Una mala persona, Lupi está muerto. Gerardo. Gerardo, me encanta como actor, no me ocupa mucho como persona. Héctor Alterio. Me gusta mucho. Oscar. Ah, perdóname, Oscar Martínez. Oscar Martínez, tremendo. Estás clarito hoy, Mariano, ¿eh? Sí, 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 bien. Tío, ¿qué saques? Bien, me diste bien. Oscar Martínez, me gustó muchísimo, ¿no? Pero el mejor argentino, sí, sí, Ricardo. Después, Norma Leandro. Soledad Villamil. Sí, Silvita, Silvia, Soledad Silveira. Soledad Silveira. ¿Quién más me gusta? Esta chica es Julieta Díaz. Ah, Julieta, muy bien. Julieta Díaz. Está bien. ¿Y quién más? Ah, ¿qué estuvo acá? ¿Petterson? No, no. Ah, Carla Peterson, Carla Peterson también me gusta. Sagitario. La Borja, la Borja. Ah, Graciela. La Borja. Graciela hace siempre que Graciela también es otra, ¿no? El secreto de la comadreja, por ejemplo. El secreto de la comadreja... No sé, no sé qué te pasa. Sí, bueno, es un poco así. No sé, es horrible. El secreto de la comadreja me emboló. Un mito se moría con Graciela Borja. ¿En serio? A los que somos grandes nos acordamos de eso. Bueno, sí. Bueno, repito, entonces, Casi Feliz. Casi Feliz que tiene dos temporadas, ¿no, Pablo? Tiene dos temporadas. Casi Feliz son, exactamente, son dos temporadas, 18 episodios. ¿Cuánto le pone? Y la E3 le metemos. Está bien. Está en Netflix. Me hace un minuto, porque quiero seguir con Martín, pero quiero... Es 15.30 y conferencia de la doctora del PP. Ah, ok. Porque, como vieron en Teledía, tuvo que otra vez ir al hospital. Y no vamos a decir nada que no sepamos. Solamente vamos a esperar y a estar pendientes de lo que va a decir la doctora. Se supone que en principio es 15.30. Así que estén atentos, porque Nicolás González va a estar ahí. Nosotros vamos a ir en directo cuando la doctora esté hablando. Perfecto. Por otro lado, acordate de llamar al 0-924-24 que está acumulado. 40.000 pesos es lo mínimo que te vas a ganar hoy. 40.000 y si no salen los 400.000. Está acumuladísimo, ¿eh? Podés llegar a ser 70.000. Lo podés hacer también a través de un SMS con la palabra jugar al 9876 y también participás. Discúlpeme que lo haya interrumpido. No, no, es más importante lo que acabas de decir. Muy bien. Netflix ha repuesto una película que me parece sumamente interesante y me divierte muchísimo. Y además me encanta Sasha Barón. Es otro actor que me gusta muchísimo. Sasha Barón Cohen con Borat. Borat, Borat. ¿De qué va Borat? ¿Se acuerdan, señora? Ese periodista es el cuarto mejor periodista de Kazajistán que tiene que viajar a los Estados Unidos para conocer los hábitos y costumbres de los norteamericanos. Genial. Es una película muy interesante por varias razones que estamos viendo ahí, ¿no? A ver. No está filmada en Kazajistán, está filmada en Rumania la película, ¿no? Kazajistán se molestó muchísimo con toda esta historia y es más, HBO tiene una demanda del gobierno kazajaní por esta película. Pero a ver qué es lo que piensa usted, señora, y qué es lo que piensan acá los chicos. A mí me da un poco de fastidio lo que es la patente de corzo para hacer todo tipo de bromas y de burlas, pero burlas a nivel muy salado, ¿no? Muy salado. Sasha Barón Cohen es judío, ¿no? Y entonces tiene una suerte de patente de corzo para hacer los chistes más terribles sobre judíos que cualquiera de los mortales, no siendo judíos, somos condenados a muerte, ¿no? Sí, sí. De un racismo que es doloroso, ¿no? Es doloroso. La película es muy graciosa. A mí me gusta mucho, la he visto varias veces la película. La reverenda chotada. ¿En serio? ¿Está bien? ¿En serio? No, 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 está bien. Una almóndiga con H mayúscula. Te digo mil disculpas, pero es una reverenda chotada. Pero, ¿de qué año es esto? Desde cómo está filmada, desde... Es una suerte de documental. No va a venir alguno de esto, ¿viste? No, porque el humor, vos no entendés. Vos no andás. No, bueno. ¿Hoy estamos? Sí, sí, se te escapó. Perdón. Fue en voz alta. Pará, Martín. ¿No tiene parte de documental en serio la película, no? Bueno, acá pasa algo en esta película que también me parece interesante, detrás del rodaje. Mucho de esto, como está hecho en una suerte de documental, ¿no? Donde este Borat quiere ir a conocer las costumbres norteamericanas. Muchas de las personas que intervienen, se les advierte, estamos haciendo una peli donde este personaje, que es un periodista que ya lo hace, es un personaje que ya Sasha Barron-Colin ya lo venía haciendo en la tele, hace de periodista y te va a hacer preguntas chotas y de cosas meas insólitas. Vos trataba de reaccionar de la forma más natural que puedas, ¿no? Y él, al final, a lo largo de la peli, se encuentra que en televisión ve a Pamela Anderson, ¿se acuerdan? En Baywatch, ¿no? Sí. Y se enamora de Baywatch, de Pamela Anderson. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él cambia la ruta. Tiene, creo, la escena más bizarra de la historia del cine, para mí. Cuando se pelea el gordo, el ayudante con él, arriba de una cama. No, no, no. Es impresionante, es la cosa más bizarra. Perdón, ¿va a estar haciendo todo esto para decirle a la gente que la mire? Sí, sí, claro. Yo pensé que era para que no lo haga. No, 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 no. Yo pienso... No, perdón, señora, disculpe. No te gustó, mirá. Pero, pero, déjame que te cuente una cosa. ¿Estás? No, no. Déjame que te cuente una cosa. Déjame que te cuente una cosa. Se les advierte a todas las personas, ¿no? De que se va a hacer de esa manera y que es una suerte documental. Y a Pamela Anderson le dicen que, qué bueno, que va a venir este que le va a declarar que está enamorado. Bueno, Pamela estaba, es verdad, estaba filmando unos libros. Son unos, este, almanaques. Y no se espera. A Pamela Anderson le ha pasado de todo. Bueno, con nosotros se acuerdan, ¿no? Sí, 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 claro. Sasha Baron Cohen le lleva una funda. La estoy spoileando también, ¿no? Sí. Le lleva una funda que está tejida por no sé quién. Y la trata de meter adentro de la funda a Pamela Anderson. Pamela sale corriendo de verdad. De verdad, sí. ¿No? Una churta. Uno dice una genialidad y el otro una churta. Cada uno, ¿eh? Señora, lo que le hablaba más adelante de la patente de Corso, ¿no? Una cosa chota, absurda, violenta. De una violenta. Con poco sentido de humor. Qué raro que no te haya gustado. Ah, discrepo, discrepo con el... Ah, bueno, discrepo, Mariano Pagliari. Ay, 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 ay. Me quiero responder. Respetalo, respetalo. En un momento caen en un Airbnb, Sasha Baron Cohen, con su ayudante, y resulta que el Airbnb es una casa de tradición judía. Son judíos los que lo están, además, sumamente atentos. Pero estos no solo tienen una aberración especial, un racismo infernal, ¿no? A lo largo de todo este documental, que además tiene miedo. Porque dicen que es un nido y que los van a convertir, los van a embrujar. O sea, no solo trata a los judíos de cosas espantosas, sino también de hacer hechicería de magia negra, ¿no? Cuando se... En un momento están durmiendo. Miren el chiste, ¿no? El chiste, lo doloroso del chiste, ¿no? Entran unas cucarachas por abajo de la puerta y le dice el ayudante, que no me acuerdo cómo se llama, le dice, mirá, mirá, los judíos se convirtieron en cucarachas. Fíjate el chiste, ¿no? Dice, tiráles billetes que de esa forma se van. Y les empiezan a tirar billetes a las cucarachas. Y después me decís que no. No, horrible. No diciendo que es una figura más chucha. Y me decís que no. Pero digo, a lo que voy quería charlar un poco con ustedes, era eso, ¿no? De cómo se puede tener patente de corso para decir esos chistes o hacer esas interpretaciones disparatadas. Esto está en Netflix. Sí, claro, claro. Va a comprar una camioneta y le dice cuál es la camioneta mejor para atropellar a un judío. No, no, no. Pero es que es así la peli, ¿no? Igual, Martín, lo que... No, es horrible. Es horrible, es injustificable, es algo que no da gracia. Es una chotada, no la vi, pero estoy de acuerdo. Mira que hay gente que acá se le hace gracia. Y hace su humor también, ¿eh? Pero hay que también entender que es del 2006. En 2006... No importa. Bueno, pero en 2006 había permisos que hoy en día no hay. Dame la camioneta para atropellar a un judío. Comenzaste con Borat, no veas Bruno porque es un modelo increíble, ¿no? Pero a mí, yo rescato eso. Rescato, rescato el tipo que es... ¿Qué se puede recatar de todo lo que me estás diciendo? A mí me parece interesante. Es un, un, un... No es que sea... No es disruptivo, pero disruptivo es otra cosa. Es... Yo me reí mucho. Yo también. Y sí, así estamos. Así estoy. Así estoy. ¿Sabe qué? Hay gente que hace ese humor, ¿sabías? No, hay uno que me aparece por TikTok. Me parece por TikTok, unos chistes espantosos también, durísimos, muy dolorosos, muy dolorosos. Queremos a reír a Velas Carvallo. Se burla también de... Ay, no podés burlarte de todo y de todos. Se burla de... Para generar un... De personas con... No sé quién es el peor, el que hace el humor o el que se ríe de eso. Pero ahí está siendo malo, ahí está siendo malo. ¿Por qué? Porque ahí estás condenando a alguien, por ejemplo, Ricky Gervais es durísimo, 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 que... ¿Sabés lo que me ha pasado con Ricky Gervais? Y me paso un poco con Borat de estar riéndome de algo que es sumamente doloroso y que te cause gracia. Pero tampoco me quiero autocensurar, si me hace gracia, ¿qué querés que haga? ¿Vos sabés dónde está el límite del humor? No tiene límite. ¿Sabés que te diga dónde está el límite? A ver. ¿Sabés quién tiene el límite del humor? Nadie. Y me va a criticar a alguien. Ay, ay, ay. Capusoto. Capusoto maneja la ironía como ninguno y te dice capaz lo mismo que vos dijiste ahora, pero de otra manera te lo dice. ¿Vos? Los personajes de Capusoto, decime la verdad. Sí, me gustan mucho. Bueno. ¿Eh? Vicky Bainilla. Todos. Un cheto, un dictador. Te lo dice y ahí está el límite del humor. Acá no funcionó. ¿Quién? ¿Capusoto? No, estuvo en el 5 un rato el pa' fuera. A mí al principio no me gustaba, después le empecé a prestar atención. Claro, le tenés que entender el código. Muy irónico. Muy irónico, ¿no? Me encanta lo visto. Vea Borat y saque sus propias conclusiones. No vea Borat, señora. Señora, vea Borat. Tim Martín o Tim Favelet. Vea Borat, saque sus conclusiones y vea. Pero para poder votar la regla. Y no se autocensure. Si usted se ríe, como se ríe con Ricky Gervais, que cuenta que si quiere, lo mejor que puede hacer es adoptar a una persona negra, a un chiquito negro, porque si se muere, en su casa le dice que le entraron a robar. O sea, ese tipo de chistes que son dolorosísimos. No miren, no miren. Bueno, Ricky Gervais es el tipo mejor pago hoy en lo que es. Así está este mundo, el meteorito. El meteorito. El meteorito. El meteorito. ¿Dónde? Vamos. Escuchá. Bien. ¿Qué más? Seguimos adelante. No me digas cuánto le da sabor a... Sí, le doy... ¿Cuánto le doy? Cuatro puntos. ¿Cuánto? Sí, más cuatro puntos. Sí, sí, sí. Es excelente. ¿No será mucho? Vea luego. Por polémica. Saque la conclusión. Mirá, para que el contador barrio diga que es buena, ya está. Está todo dicho. Ahí está todo dicho. Aparte, no dice que sí. Así que sí. Así. El contador barrio dice que es buena, confirma todo lo que yo dije. Ay, Jorge. Véala. Véala. Usted ve. Usted saca su conclusión. Está en Netflix. Capaz que se indigna y no quiere ver nunca más esta columna. Cosa que también... No, la va a ver igual. No, la va a ver igual para ver lo que no tiene que ver. Pero, señora, escuche. Me ha pasado en la radio de gente que critica las comedias de la tarde y cuando empezás a escuchar la crítica, lo que dice, te das cuenta que la ve. Y sí, claro. Bueno, obvio. Claro. Pero eso... No haga como algunos políticos que dicen que la ley aquella es muy mala. Usted la leyó. No, no la ley. Seguimos, por favor, Martín. Guarda. Quiero hacer... Cuidado. Perdón, me equivoqué. ¿Dice algo mal? Lo dije. De programa. Lo dije. Pero escúchame, si a vos te preguntan qué te parece la luz... Pero no. Basta. No, está siendo para ese lado. Ahí está. A mí me preguntan qué te parece la luz. ¿Podemos seguir? Se entendió. Yo creo que todos entendimos, Martín. ¿Quieres que le explique más o más de todo? No, no, no. Perdón que sea autoreferencial, pero esto me parece igual a la...